Hablando del tema legislativo, se han suspendido algunas de otras comisiones, unas reuniones, bueno, de cara a las elecciones generales, todavía no se ha sesionado, ¿cuál es el escenario? Bueno, la verdad que quienes manejan, digamos, el quórum, tanto en las comisiones como en las sesiones, es el oficialismo, quien tiene los números para sesionar. Además, nosotros hemos acudido a cada uno de los debates y hemos planteado con proyectos y con ideas cuáles son las cosas que hay que mejorar en la provincia de Jujuy, en qué estamos de acuerdo, en qué queremos que hay que trabajar. Y es el oficialismo, bueno, el que tiene esa potestad de bloquear los proyectos, en este caso nuestro de la oposición, y que impide en definitiva los tratamientos y los debates, ¿no? Yo creo que la actividad legislativa no debe detenerse, sino que al contrario, hay que discutir, hay que pensar juntos cómo salimos de esta crisis en la provincia de Jujuy, una crisis institucional, una crisis política, una crisis social, generada por el gobierno de Gerardo Morales, que va a culminar sus ocho años de gestión en el marco de una ficción, ¿no? Se hablan de obras, se hablan de grandes inversiones, que la verdad que uno sale de la calle y no sabe dónde están. ¡Gracias!